Bueno, nos recibimos al plebeyo Eduardo de la Cruz, que viene en esta recomendación plebeya literaria con un hit. ¿Trajiste un hit? Un hit, sí. Y ya nos vamos despidiendo desde la temporada, tenemos que venir con el hit. Hoy es el anteúltimo del plebeyo. Hasta el 21 estamos acá, firme junto al pueblo. Sí, claro, y ya preparando todo para la comida de Navidad. Bueno, cuéntenme este libro. Y traemos a nuestra escritora hit. Después voy a contar un dato sobre este libro, pero cuente usted primero. Nuestra escritora hit, Camila Sosa Villada, que este año ha publicado Tesis sobre una domesticación. Es un buen libro, te cuento, si tenés que hacer un regalo. Un regalo. Estás pensando, creo que es buena literatura para regalar en Navidad, si es que se puede llegar uno a la librería y comprar un libro. Vamos a hacer bien directos con nuestro público. Este libro, ¿cuánto sale Eduardo de la Cruz? Hay un precio, más de 10. Sí, sí, yo creo que está cerca de los 14. 15. 15, bueno, para que sepa. Es un librazo, pero bueno. Es un librazo, pero es más o menos lo que está saliendo ahora. Es un libro que tuvo su primera edición en la colección de un suplemento, Soy, y después se reescribió porque es película. Tesis sobre una domesticación se llama, es de Camila Sosa Villada. La película ya está filmada, le cuento, y si usted me renueva la temporada del año que viene, que no sabemos, le voy a contar de la película. Va a ser un placer. Y la producen, ¿sabe quiénes la producen? No. Gael García Bernal y Diego Luna. Ah, ¿cómo voy a decir? Porque tiene producción mexicana. Bueno, sí, es nuestro estar local, es Camila Sosa Villada. Que voy a contar un datito de un chimentín. Chimentón. Pero la de la tapa es ella. Ella es. Ella es la de la tapa. Mirá vos, ¿no? Aparte, de escribirle, la novela también está en la tapa. Porque cuando uno es éxito y diva, exige tapa. La fotografía es de Sebastián Fraire, que es un gran fotógrafo argentino. ¿De qué va la novela? Ya habíamos leído Las Malas, donde veíamos todo lo terrible que puede ser la vida de una mujer trans. Aquí hay felicidad, hay una familia y hay gente que tiene ganas de estar en los lugares determinados. Quiere ser domesticado de alguna manera. Entonces, la actriz trans está casada con un abogado, tienen un buen pasar de vida, se adopta un hijo, pero pasan cosas. La pasión, los deseos, buscan ser liberados. Y justamente lo que hace Camila es elaborar tesis sobre eso que hace la sociedad con nosotros. Que es domesticarnos de alguna manera. Seamos una cosa u otra. Acá no hay género específico. Y hay una actriz que quiere hacer cosas. ¿Y qué pasa cuando tenés todo listo y no sos feliz? Hay algo que te está faltando. Bueno, hoy Camila Sasa Villada debe ser de las top 3 que más venden en Argentina. Hoy no. Este libro es hit este año en todas las librerías. Bueno, ¿te tenemos para escucharla? La tenemos, la hemos traído para que... Porque hace unos años estuvo acá en Ciudad U también, en la época de pandemia, pero este es hablando ahora de este libro, ¿verdad? Así es. ¿La escuchamos? Dale. A ver. Totalmente. La desolación podría ser una buena palabra para describir su corazón, que todo lo que dejó de crecer en ese espíritu que antes estaba vivo, incluso en su matrimonio, hasta que forman una familia. Gabriela Mistral dice en Desolación una cosa así como, Dios me perdone este libro amargo y los hombres que ven a la vida como algo alegre también. Y este libro es un poco amargo, es un poco desolador. Incluso para mí, cuando lo releo, cuando tengo que leer algunos pasajes, hay momentos en los que me parte el corazón todo lo que a ella le pasa, las cosas que le hacen, la manera en que la ponen en una piedra de sacrificio solo a ella, y parece que ella puede dar todo el tiempo un poco más, ¿viste? Como que siempre tiene una gotita más de sangre para dar. Así que, Desolación es una buena palabra. Bueno, tanto lo que contaste como lo que dice ella, la verdad que da muchas ganas de leerlo. Porque además, no es biográfico, pero tiene puntos de contacto con eso. Y después de filmar la película, ella tomó otra actitud con respecto a los libros, al cine y demás, y pide y dice, en muchas de las entrevistas, ojalá pueda volver a escribir otra novela, porque viste que pasan esas cuestiones cuando alcanzas algunas alturas, es como complicado que la pasión nazca de alguna manera. Y en estos personajes de esta novela, la pasión, en pos de la ambición, desaparece de alguna manera. Bien, cortito, una invitación, rapidito. Hoy cumple la editorial Alción 40 años, lo celebra en el centro de España Córdoba a las 19 horas. 40 años cumple una de las editoriales más importantes de nuestra ciudad, que tiene que ver con el advenimiento de la democracia y por donde pasaron los grandes escritores de Córdoba en estos 40 años. Ahí está, entonces, la invitación hecha. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más Ciudad U y Edu de la Cruz tiene cine también. Películas, te voy a invitar al cine. Dale, vamos.